Porque el campo merece más. Estamos rehabilitando 100 kilómetros de caminos en las comunidades del municipio, beneficiando a 981 productores de manera directa y a 2,495 de manera indirecta. Apoyos que cambian y transforman al campo. Mi nombre es Ramón Anguiano y gracias al municipio que nos apoyó para hacer este camino, que ya hace muchos años que no se le metía ni un arreglo y ahora, gracias al gobierno que tenemos, nos ha ayudado para hacer este camino. Porque la gestión sí cuenta. Gobierno Municipal 2015-2018.